Lo que la Junta Gestora pretende hacer es dar continuidad a todas aquellas cosas que se han venido trabajando bien, muy bien, de forma en el aspecto deportivo, en Tajonar, y pretendemos pulir o mejorar aquellos aspectos en los que de alguna manera hemos sido débiles. Nosotros hemos identificado que lo primero que necesitamos es recuperar el rumbo. Osasuna en Tajonar tiene que recuperar las señas de identidad de club de cantera que siempre nos han caracterizado. Lo que tenemos claro es que aquel jugador que tiene calidad, como hemos expresado en la pantalla, lo que no vamos a hacer es liberarlo. Al revés. Si tienes calidad, tú eres el que tienes que aprender a trabajar. Y tú tienes que esforzarte más, porque tú eres el que puedes dar el salto. No les vamos a liberar de funciones. Al revés. Si tú eres el que puedes llegar, tendrás que trabajar. Que no nos ocurra que llegues al primer equipo y luego no puedas, porque has estado exento de ese trabajo, de ese esfuerzo que nos caracteriza de Osasuna. Somos conscientes de la situación del club. Cobra más protagonismo que nunca la cantera, aunque siempre la ha cobrado. Pero bueno, soy de la opinión que el jugador también tiene que hacer méritos. Aquí no hay que regalar nada. Tienen que ser conscientes de que están ante una oportunidad magnífica de juveniles para arriba. Están prácticamente a un salto o dos de jugar en el primer equipo. Se han establecido una serie de objetivos. Los objetivos serán la gestión, que nos la presenta Alberto. Hay objetivos económicos, lógicamente. Marino nos ha comentado lo que es lo duro que va a ser para nosotros y para todos los asunismos el reducir esos presupuestos. Cosa que asumimos esa responsabilidad y la estamos llevando, bueno, más mal que bien, pero porque a todos nos gustaría pagar más. Y a todos nos gustaría tener jugadores de una categoría superior, pero yo creo que van a dar juego más que sobra porque el modelo que se nos presenta yo creo que es el ideal.